¿Vienes motivado a ganar? ¿Vienes motivado a ganar? Muchisimo GL, bueno LHF Somos intermedios han dicho Ahí te les enseño mi poder Van a ver mi poder interior Somos muy easy para ustedes Ay dios mio Hay una para arriba Que diablos Le he pegado como 3 Ahí esta tocadisimo 753 Ojo te viene el otro, esta tocadisimo Le pegue una Le pegue varias y ya lo estaba por matar Y el tipo este me da un tiro en la cabeza No se como me cogió el angulo y me dio al final Pero vale A ver si puedo comprar algo por aca Yo me compraré ese arte Sexy se llama eh Ahí esta tu sexy Ahí esta Dice que soy demasiado bueno para ti Ahí esta Dice que soy demasiado bueno para ti Ufff Ufff Armas gratis Dejamos agarrar un arma Si yo tengo aquí un arma que me puedes agarrar AIMBOT pone AIMBOT AIMBOT Ya AIMBOT 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 Ya se tiltieron el ¿Con cual escribias con la T no? Con la...con la Y era por intentar si si no saben que dijiste pero bueno ojo que hay una hoja ahi si me la estoy dando cuenta ahhh mi joven sniper tengo 12 de vida quieres el AK vale si mierda gracias por dejarnos ir ay no puede ser nada mas que no puede hacer nada tranqui tranqui crack este ahora nos arreglamos aqui andate por arriba andate por arriba vete arriba tu tranqui voy a tirar flash vete 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 hacks on vale no vale no vale hay uno en su base hay uno en su base no salga se le da no 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 bueno hay personas que andan malas hay personas que andan malas hay personas que andan malas no no estamos jugando muy mal vale vamos a pasar de una vamos medio bueno no espera no 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 bueno hay un sniper a la izquierda paso paso no dar ruido por favor esta arriba y me la pega a mi y lo tos ya me lleva a op amigo estamos aquí siento el tonto vale algún plan morir lleva humo para echarles un poquillo y flash vamos a tirar a ese maricon humo y flash? ah cual el sniper si si es que nadie esta yendo por arriba yo creo que voy por arriba si te vas a ir por arriba dale pero este en uno medio si simplemente muerto el sniper el otro esta en medio izquierda ahi ahi le he pegado cuarto le he dado 82 en 7 no yo no le he dado yo le he dado yo le he dado yo le di ahi lo tienes medio si creo que se metio ahi le di 82 esta tocadisimo me picou un ojo jaja men enserio no va a salir? no no va a salir va a esperar a que plante hasta que se acabe el tiempo es que está tocadisimo sabes que cualquier tirón que le des lo matas si pero es que voy a saltar y me lo mete el eje no no yo diria que mejor que talvez por las escaleras pero poco a poco primero checa escaleras checa escaleras bueno Buena. Casi me mata. Si, si, ya lo vi, 4 de vida casi se mata. Y ese que llevas el chaleco, el de 100. Le hice... Le hice noventa y si... no. Noventa y seis en 5. What? A ese le habias quitado? Si, que lo dejé medio morir. Le he quitado 5 de vida, no? Como 5 de vida a tu? Pues yo le hice noventa y seis en 5. Pues no se. No. Mira, la campea que se metió ahí. Al lado, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí. No se por qué, no se por qué dejo de disparar. Este... Vale, tengo que cambiar ahora si nos vamos a poner un poquito... Hackers, no? Déjale pongo, déjale pongo. No, 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 no! No, no, no! Estamos, muy bien! Como te enseñé! Muy buena, chaval! Ahí está! Así termino yo siempre, con un salto triple Wow, si que había comprado desert Me salió gratis One tap, pone Vale, le voy a tirar una ¿Le dices one tap? Este, creo que sí, no sé Creo que sí le doy one tap Llevo los hacks, ya fue Pobrecito Claro, pobrecito es que me había querido ayudar No, me acaba de meter headshot desde su casa Yo creo que él sí se los activó Tan muelle de la derecha Cúbreme por ahí, por ahí, por ahí, tú Cubro por aquí porque no tengo vida Va por abajo, te va, te va Van juntos, van juntos, van juntos Tengo uno acá, tengo uno acá Tú, eh, estoy viendo, estoy viendo Que estoy viendo, que estoy bien Pasó, pasó, pasó para nuestra base Ay, pero no recibe, sube Le llego por atrás No, va a estar en casita, ahí está Por eso, por eso le llego por atrás Tú quédate ahí, a ruido Sí, te he oído Ah, hombre No le di Te va a subir las escaleras y te va a meter un headshot Es que lo estaba prediciendo Lo estaba prediciendo, ven ¿Qué me va a meter él a mí? Mira, cómo va, la pistola A ver si me pongo esta, vale Eh, ¿ocupas algo tú? Tu amor No, 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 estoy bien Es que ese es maricón Esa es un marica de plena ¿Qué? Chanta Uy, tienen AUG también parece O no sé que tengan, pero Hombre, con lo que me has dejado de vida Es que ya me da igual Es que La tequila muy poco Igual no te quería dar Llevan el diaper Uff Sí, llevaba 3.46 en 2 Joder Te la metió en la cabeza Cógela, cógela, cógela No, coge mejor Bueno No, 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 es que la uno no sé usarla Este tampoco, pero Ay, Dios mío Este tampoco, pero Ah, ya sé por qué escucho malos sonidos ¿Atrás? Sí, sí, ya lo sé Ángelo, pero estás disparando desde atrás ¿Qué haces? Es que yo a veces te juro que no entiendo El tipo de De modo de Juego que tú empleas En tus partidas Este Es que no sé, miren No sé Vamos a ver Si fue que cuando juego contigo Pierdo, no sé Ay, yo tengo la culpa La maldición No, no, no Digo, lo digo Ay, tengo el sniper aquí Así que no te preocupes Vas a salir En el lado ¿Muerto? Vale, está en casa tú ¿Es de lejos? Pero qué cabrón, eh Lo que pone Oye, porque tienes doble Doble qué? No, pero no te actives El micro en el juego O que se escucha eco Ah, sí, es verdad Es que cuando escribo Lo presiono La costumbre No sé si se lo habrá comido ahí Hay una ventana parece Sí, sí Sí, sí El sexy me las pegaba muy bien Con el scowl A mí también, eh A mí también Men, lo peor es que estamos Haciendo el tonto Que vamos empatados los dos O sea, ahora mismo Los han dicho empatados Pero igual vamos Un poquillo jodidos Sí Yo digo que hay que rushearle La verdad El rush de escopeta Me ha funcionado Dale Se salió uno, eh Podemos ganar Está tocadísimo 66 En casa Adentro Sí, sí, pero Espera Creo que se salió Sí, se salió Buenas Buenas No la había visto, eh No sé por qué se ha salido Tu compañero Se los va a activar Toma, ¿dónde estás? ¿Tú crees? Pues esperemos que no Esperemos que no Ah, mira Te la cambio, te la cambio Mi AUG con Star Trek Con 10.000 kills además Está más o menos Ah, no la quiere Está en ventana ¿Cómo él si me da yo No le doy? Buena Bueno, dijimos que este skin Iba para mí, ¿no? Dijiste que era mía No, no, no No está tan bonita, eh No me gusta O sea, no está Ah, no le gusta No le gusta, ok No está tan bonita Pero, pero bueno No, no, no Hay que hacer wifi Para esta arma O sea, que da igual Si está bonita o no No, no, no A chanta ya No Vamos a perder ahora Nos va a empatar Ya verás Ya verás Las tonterías de Leo Ahora que ven Entran los jugadores, ¿verdad? Sí Ahora ya se metió Ahora ya se metió Ya verás Como nos empatan Dale un momento Voy a asomar en ventana A ver si mato a uno De lejos El sexy le gusta dar Pero de lejos Buena ¿Quién queda? Queda el sniper Pero ese va a estar por ahí Campiando a la vez No, no es el sniper Yo creo que me acaba de salir Hola Wow Y tú sabes cómo Y tú sabes cómo No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!